¡Hola! ¡Nueve de la mañana con 10 minutos! ¡Ya está en la mesa con nosotros! ¡Penso! ¡Bongía, amiga! ¡Muy bien! Bueno, contentos de que ya estamos regalando boletos de aquí en XFM para tu concierto en el Auditorio Nacional. ¡Háblanos de esta gira que comienza aquí en la Ciudad de México, en el Auditorio Nacional! Así es. Bueno, como siempre, es un lugar que para mí tiene todo. Lo tiene todo. De entrada, súper emocionada porque regreso a casa. Es el lugar que me dio nacer hace muchos años, literal, en mi carrera. Y ahora regreso después de tres años de no presentarme en auditorio. Siempre es un reto, una emoción, una mezcla de cosas que te suceden por dentro y una friega. ¿Cuál es el reto más grande de hacer un Auditorio Nacional? ¿Son los ensayos? ¿Es que estás metida en la producción? Que ya con tantos años de carrera y que te gusta ser productora, ¿qué sería lo más difícil? Pues que eres muy exigente contigo misma. Quieres como lograr que tengan una experiencia única a tu público. Porque llevas muchos años de que te consienten y que tratas de consentirlos todos ellos con tu música, etc. Pero sí llevándoselas como la imaginan y como les gustaría sentirla. Entonces, de verdad es un reto decir, ¿cómo los voy a preparar? Ahora que los hago. Ahora que hago, para que... No, porque realmente vivan eso. Vivan las canciones como las sintieron cuando las escuchaban o en su intimidad. O los acompañó en una relación. Claro. O etc. Entonces, quieres que vuelvan a sentir lo mismo contigo. Y eso es un gran reto. ¿Cuál es la diferencia, Faye, entre la Faye de los noventas y ahorita haciendo una aventura nacional? Porque lo comentabas hace ratito fuera del aire. Tú te estás metida en producción. En todo. Te estás metida en producción todo el tiempo, desde que empezaste la carrera. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? ¿Cómo te ves tú ahora? Sí, me he vuelto más relajada. Sí. ¿Cómo eras antes entonces? Porque si estás metida en todo ahora... Relajada. Eras control freak, ¿ok? Sí, totalmente. O sea, mal, mal, mal. Pero porque me apasiona, porque sé que se puede hacer mejor algo. Entonces, me quedo viendo y dicen, no, es que esto no puede ser diferente. Claro. Pero sí me encanta que si a mí me gusta algo y algo lo siento que está fluyendo, creo que lo va a sentir la gente. Es tan obvio como eso. Sí, claro. O sea, tenemos los mismos gustos. Yo estoy totalmente de acuerdo que recordar es vivir. Y yo creo que contigo se revive todo esto que ya se vivieron en los años pasados, que además tú tuviste y sigues teniendo éxitos tremendos. Pero yo quiero saber, ahora estás haciendo colaboraciones. ¿Con quién te gustaría trabajar más adelante? ¿O con quién vas a hacerlo en el audición? No sé si vas a tener amigos invitados. ¿Qué varía sorpresa? No realmente hay sorpresas. O sea, tengo un invitado especial, obviamente, en mi canción de... Bueno, nuestra canción de No Me Acostumbro. Mi canción que te invito. No, nuestra canción a Lenny de La Rosa, que estará conmigo cantándola en auditorio esta vez. Ok. Y pues, qué padre, porque ahora sí que nació juntos esta canción. Pero de ahí en fuera sí tengo muchas ganas en el futuro de hacer algo con otros compañeros y compañeras. Y no sé, es algo que no he hecho todavía. O sea, me urge en algún momento, como hace Miguel Boseno, que hace su disco de Amigos. Daniel, Ray también ya lo ha hecho, Jesús, Chuy. Sí, cara, eso es lo único que no, qué mal. Después de 21 años. Con tantos amigos, claro, estaría también este bueno más adelante. Yo creo que ese es el siguiente paso. Ese es el siguiente paso. ¿Cuándo arrancas Auditorio Nacional, Faye? Sí. Arranco el 8 de junio, es un miércoles, así que ya pueden echar fiestita conmigo. Maravilloso. Sí, me encantaría tenerlos por ahí y va a ser el comienzo de una larga historia porque de verdad que queremos llevar este concierto a todos lados, a toda la república. Y así va a ser, después de Auditorio seguimos en ciudades que ya estoy poniendo en mis redes. Sí. Y de ahí, pues voy a todo agosto, vamos a Estados Unidos. Qué loco, ¿en serio? Sí. ¿Te vas a llevar la gira a los Estados Unidos? Nos llevamos la gira para allá, un poquito adaptada y diferente, obviamente, por los mercados y los lugares. Pero sí, sí vamos para allá y Centro y Sudamérica. Así que no, ahora sí no pienso parar y sacando música muy prontito también para que la puedan ver en el concierto. Maravilloso. Faye con nosotros esta mañana, 9 con 14 minutos. Amiga, felicidades. Ahí vamos a estar el 8 de junio. No mientas porque estás en Cancún. Bueno, vamos a ver si... No, ¿a qué hora llegamos de Cancún? En la tardecita, igual llegamos. ¿A qué hora de Cancún? A las 8, 9. ¿Puedes empezar? ¿Puedes empezar 9 y media? Perfecto. Ya está, lo espera. Faye en la Auditorio Nacional, el 8 no se lo pueden perder. Pero vamos con más música en esta mañana. En XFM 104.9, Pontexana. La Auditorio Nacional, el 8 no se lo quieran. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!